Es el turno de dos socios que encontraron un negocio donde otros solo ven pérdidas. Hola tiburones, mi nombre es Francisco. Yo soy Fede. Nosotros somos Failbox. Somos una tienda en línea que vendemos productos nuevos con empaques dañados. Todos nuestros productos cuentan con garantía por parte del fabricante, al menos de un año, y todos los descuentos son reales. El único daño y defecto que tiene el producto es el empaque. Nosotros detectamos una falla y la convertimos en oportunidad, al poder ofrecer estos productos a un precio mucho más bajo, con descuentos reales del 10 al 70%. Y esto es una solución para todos los mayoristas, fabricantes y distribuidores, porque todo este producto que tienen con el empaque dañado no lo pueden sacar, porque esto no es ni un producto outlet o de rebaja, sino es producto de línea, nada más con el empaque dañado. Nuestro modelo de negocio es no nada más hacerlo en México, sino hacerlo y replicarlo en otros países. Somos una empresa de mexicanos para mexicanos, donde estamos tratando de apoyar que podamos consumir productos a un menor costo. Solo tenemos operando tres meses y ya llevamos productos vendidos, nada más de lo que hemos tenido en algunos pitches o en algunas cosas. No hemos invertido en publicidad. Algo importante es que el inventario no lo tenemos nosotros. Nuestro costo de inventario es cero pesos. Hemos encontrado dinero y queremos desenterrarlo junto con ustedes, porque en Failbox lo que cuenta es lo de adentro. ¿Y qué es lo que piden? Estamos pidiendo tres millones por el 20% de la compañía. ¿Cuánto vendieron el año pasado, 2016? El 2016, por tres meses operando, hemos vendido 100 mil pesos. ¿Con qué utilidad? 100 mil pesos con la utilidad del 30%. ¿Directo al consumidor? Directo al consumidor, usuario final. ¿Con eso de que dicen que no tienen inventario, entonces quién tiene el inventario? Tenemos todo preparado, logística, ya tenemos el convenio con la empresa de logística y lo recogen en el punto del fabricante, el distribuidor, y lo lleva directamente hasta el punto del consumidor. ¿Y qué tiene ecológico si todos tienen caja, aunque esté descompuesta? Que no estamos reempaquetando producto y que el producto ya no tiene que tener un stock de inventario ahí. ¿Cómo manejas la calidad? O sea, ¿cómo sabes que efectivamente no el hecho de que la caja está dañada ya te dañó adentro algo? El producto viene con garantía del fabricante directamente. ¿Siempre? Es un producto nuevo. Sí, siempre. Esa es la garantía que ofrecemos hacia el consumidor de que no vamos a subir ningún producto a nuestra plataforma que no venga en 100% buen estado. Dime ejemplos de productos. 400 códigos de los cuales se distribuyen en audífonos, bocinas, tenemos computadoras, impresoras. Y por ejemplo, una laptop, ¿qué descuento tiene por tener la caja dañada? Puede tener del 10% hasta el 40% de descuento. ¿De dónde sacan que su empresa vale 15 millones de pesos? Estamos en el tema de la proyección. Vemos el tema de e-commerce que va a la alza. Porque si fuera a tus utilidades de hoy, ¿sabes cuántos años yo necesitaría para recuperar mi inversión? ¿Cuatro o cinco vidas? ¡500 años! Se pasan rápido. Sí, se pasan rápido. Pero es que si te ofrezco que me des el 100% por los 3 millones, ya está caro. O sea, le quedas a deber. Es el problema. Sí. Hay una parte de que ya en movimiento, eso de que la logística pasa por una... Esa parte de la logística en escala, creo que no la tienen resuelta. Hay algunos proveedores actualmente que nos realizan el full filmen. Sí, pero a nivel escala, a nivel ya grande, en volumen, el nivel de daño y la evaluación del daño, si la caja llegó y lesionó más o menos, esa logística creo que no está totalmente resuelta y por eso yo estoy fuera. Siento en este momento, da la impresión más de que quieren hacer una ganancia... Rápida. Rápida para poder este... ¿Quién está fuera? Yo estoy fuera. Yo estoy fuera. Lo que a mí me gusta es tratar de hacer que a los mexicanos les llegue más barato el producto. Aquí la idea es que en vez del 20%, me dieran el 33%. Yo les ofrezco, por ese 33%, 500 mil pesos. Y los otros dos millones y medio, se los presto, pero me los tienen que ir devolviendo con la utilidad o una gran parte de la utilidad de los primeros dos años. Porque esa es la manera en que sí podemos tratar de que funcione, si no, está cañón. ¿Sería crédito revolvente? ¿Sería... Sería un crédito con una tasa normal para que nada más haya el interés de repago, pero que ya mi inversión final sea esa y me la juego a que me lo puedan pagar. Como tú eres banquero y yo no, y encontraste una solución muy buena, un producto muy bueno, si me invitaras y ahí sí tú decides, yo le entraría con la mitad de tu propuesta. Primero, a ver qué opinan ellos. Nosotros necesitamos aprender de ustedes cómo detectaron esos productos y se nos va a ocurrir dónde ir a conseguir producto mucho más grande, mucho más caro, donde el negocio pueda crecer tremendamente y a los mexicanos les llegue producto muy barato, donde se va a ahorrar mucho dinero. Carlos, agradecemos mucho tu propuesta. Sin duda, ¿aceptamos? Estamos. Estamos. Pues felicidades. Bien. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, bien, ¿eh? Gracias, gracias. Un gusto. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias por invitarme, socio. Bueno, ya estás. Encantado. Pues nos llevamos a los dos tiburones que queríamos. Creo que ahí fue donde salimos ganando, ¿no? Hay que hacer llegar mucho producto más barato, que es lo que más necesitamos ahorita. Descuentos, descuentos, descuentos. Y sobre todo el producto que se daña, que no se tire y que no se destruya. Esa es otra. Está buenísima. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.